Por primera vez los pobladores del Distrito de la Esperanza realizaron un emotivo pasacalle conmemorando a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén que fueron asesinados con la orden del Rey Herodes el Día de los Santos Inocentes. Donde muchos niños, junto con sus familiares, hemos reflexionado sobre este día y también sobre los derechos que tiene cada niño, cada niño es una vida. Es así que los catequistas, más de 500 niños, acotólicos y comunidad en general de los centros pastorales que conforman la parroquia La Sagrada Familia decidieron iniciar este largo y merecido recorrido de fe y devoción reflexionando sobre este día y los derechos de los niños. Hay que cuidar porque representa el futuro de nuestro país, representa el futuro de la Iglesia. Por eso hoy día invitamos a todos a rezar por los niños de nuestro país y los niños del mundo entero. Asimismo hicieron una invitación extensiva para todos aquellos que no pudieron participar a no perderse la segunda marcha por los Santos Inocentes del Mundo el próximo año.